Más allá de conflictos, luchas por el bienestar, es el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015-2016, presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, insta a entender y atender los conflictos de manera integral para canalizarlos como oportunidad de construcción de una democracia fuerte, base política del bienestar común. El informe fue entregado al Presidente de la República, Jimmy Morales, Ranulfo Rojas, Presidente del Organismo Judicial por el Director de PNUD, Igor Garamulic. Es además un paso importante para continuar una relación más justífera a nivel local entre la institucionalidad pública y la sociedad. Generar condiciones para el cumplimiento de acuerdos que resuelvan los conflictos e impulsen las transformaciones necesarias. Si bien la conflictividad se percibe a menudo como una amenaza, también tiene el potencial de generar cambios conflictivos. La Comisión Presidencial de General es un esfuerzo concreto para enfrentar el gran desafío y oportunidad de lograr, mediante instrumentos democráticos y mediante una gestión estratégica, la conflictividad en paz. El mandatario Morales manifestó que este último informe de los Objetivos de Desarrollo siguen siendo un tema pendiente para el país, atender especialmente al sector indígena, niños, mujeres y personas de la tercera edad. Una arquitectura multidimensional para pensar, medir y diseñar el desarrollo. La articulación integral del Estado y sus instituciones para implementar políticas públicas de desarrollo centradas en las personas y la sostenibilidad ambiental. Adicionalmente, los problemas de nación, como la pobreza y el desempleo, el acceso a la salud y educación de calidad, la desnutrición crónica y la mortalidad materna infantil, la desigualdad social, la corrupción y la impunidad, los efectos del cambio climático y la conservación del medio ambiente. Este informe analiza los resultados de las políticas públicas y de los modelos económicos implementados en el país a partir de los procesos de democratización de los ochentas y estudia cómo los resultados están conectados a las demás de la población para atender más allá del concepto de conflictividad social. Para Deseate me informó Noé Pérez.